El Puma reunió a sus fanáticos salvadoreños en una noche especial para recordar sus más grandes éxitos. El Puma reunió a sus fanáticos salvadoreños en una noche especial para recordar sus más grandes éxitos. José Luis Rodríguez regresó a El Salvador después de tres años con motivo de una cena benéfica organizada por la Orden de Malta. A sus 81 años, el Puma sigue disfrutando de los escenarios y planea seguir creando más música. Con imágenes de Blancarchila, este es un informe para la prensagrafica.com.